El granero No es una cuestión de salvarlo Chuz, no crea Es sed de sangre No lo veo, no lo veo Aquí están aquí están, aquí están, aquí estamos nosotros ¡Hallo! ¿Dónde está el otro? En el granero, creo Voy a ir Tengo solo 10 balas De chiquiticas, tira balas de chiquiticas Chiquiticas, chiquiticas Tengo balas de chiquiticas Voy Eh, drop Ahí está Van a ir por el establo Por el establo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está tocadísimo ¡Hala! ¡Se mata! ¡Se mata yendo como un perro! ¡Caño, caño, caño, caño! ¡Caño, caño, caño! ¡Caño, caño, caño! ¡Los quedan por detrás! ¡Oyan, oyan! ¡Construyame! ¡Voy! ¡Zafer! No sé, nada más lo escuché ¡Ese va! ¡Caño, caño, caño, caño! ¡Zafer! ¡Zafer, quédate quieto, quédate quieto! ¡Plan yo! ¡No! ¡Si está! ¡Se al tiro, se al tiro! ¡Caño, caño, caño, caño! ¡Caño, caño, caño! ¡Pulto asusto! ¡No, no! ¡Ya está! ¡Ya se cayó! ¡Voy por Fernando! ¡Opa! ¡Bala! ¡Baja uno! ¡No! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Baja dos! ¡Baja uno! ¡Son dos! ¡No, no, no! ¡Coordenada! ¡Coordenada! ¡En dos cuarenta! ¡Dos cuarenta! ¡Hágale pared! ¡Fuy! ¡Claro que aventé! ¡Senteé! ¡Senteé al otro! ¡Ya me eché ese! ¡Ah, no! ¡No lo senté! ¡No lo senté! ¡No lo senté! ¡No lo senté! ¡Cuánto tiro! ¡Hágale pared! ¡Tripidor! ¡Ya, ya! ¡Ya hice pared! ¡Ya hice pared! ¡No, no! ¡No sé! ¡Fernando! ¡Hay uno que está pero one shot! ¡Voy con usted! ¡Sis! ¡Oh ya! ¡Claro! ¡Claro! ¡HHHH! ¡Claro! 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 ¡Falta! ¡Ya him! ¡Champan! ¡Falta un! ¡Esta, linda! ¡Falta uno! ¡Ferr! ¡Ey! Lanzhabro un juego! ¡Dazamisiles, placeZ! ¡Ferr! ¡Dazamitis! ¡Ferr, vamos por el otro! ¡Viene, chus! ¡Chus! 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 ¡Viene conmigo! ¡Ferr! ¡Jale por el otro, huevón! ¡Claro y estoy diciendo! ¡Ey aquí voy con usted Playo! Me jodió el playo Ya arma está lleno, está lleno Nada más salvado Dármeme a alguien El arma primero Arme jumpa, dame jumpa de Trifin Arme jumpa de escalera alta, escalera muy alta Ok, ok, ok Abajo quedó el rifle azul Para que lo cojan antes de trepar Gordos Trifin, monta la vía en alta ¿Y quién lleva el jumpa? ¿Usted mismo? Super alta, tiene que ser una super alta No, 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 estamos cerca Ahí, Trifin, ahí, ahí, estamos cerca Esperen la Matrix, esperen la Matrix Si nos bajan esto, quedamos listos Tira, Tifin, pújala, pújala Voy, voy, voy Con cuadrado Ay, Dios mío Búsquenlo, tira con triángulo Ay, Dios mío, no, hombre No, 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 me cago en... Me morí, me morí Levantenme, me morí No, no, me cago en Trippin, ma ¿Para Trippin más gay? No, hombre, ma No, hombre, ma Tejame, te lo atrovar, ¿no? Suave, estoy aquí Trippin, levánteme a mí Ese es el único que tiene que ser castigado Bueno, pues sí llegamos, ma Qué bárbaro Tripplin más guineo, ma ¿Viste, ma? Yo pensaba que ya lo tenía Mi suerte sabía que esto no va a llegar Ma, Geku Fíjese usted, usted lo tiene, hijo Póngale Fernando Más trepen, trepen, trepen Métese abajo, métese abajo, el más de locura Triffin, te he quedado por abajo Sí, sí, sí Fíjese, fíjese nada más que lo vaya No me curas, no me curas Suba, no me curas Suba, Triffin Más, Triffin, si le cuesta la tabla del cero, perro Triffin, Triffin, tómese esto, tómese esto No me jod, no me jod Sueltese el rocket, porque como lo es, va a terminar matando con ese rocket, eso Suelte las balas del rocket, suelte las balas del rocket, muchachos Rápido, que hay que movernos Tome, tome, tome Uy, la barro es cara, ese demonio Suelte las balas del rocket, Triffitor Ya te la acerté, ya se la solté, alguien se agarro No tengo nada, no tengo nada Aquí la desagarró, weón Va a sacar a alguien más Ahí está, ahí está Más, voy jalando, voy jalando No, no, vay, 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 al menos de otra party, Memo Porfa Jajajajaja Más, Triffin, vay, 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 se lo juro Ah, qué pichazo me pegaron, vay Suave, 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 suave Al norte, al norte, al norte, vay, arriba Construye, construye Triffin, levanta este, vay, levánta este, vay, ahí le deje la escalera para que lo levante Tapado con escalera Malvada destruir esta vara Son equipos separados, no creo que sean del mismo Hay B2 al menos Ok, hay uno que se fue al 150 Ahí viene el otro 150 anda, hay uno Están escalando, están escalando, sí Sí, están subiendo, están subiendo, más Deman eso más, deman eso más Están puestísimos Le pegamos unos 5 Va a caer, va a caer ese más Cayo, cayo uno, cayo uno Menta la piscina ese más, mete la piscina ese más Se llama Matrix, se llama Matrix, se pega un pichazo Ese más va a morir, ese más va a morir, ese más va a morir Cayeron No caste más, no caste más, ya cayeron Ya lo pegué, ya lo bajé, ya lo ve Queda uno, más Falta uno, falta uno Uno A ver uno corre Esa en el, en el, en el, en el Eh, eh, ¿dónde es ese? Ok ¿Dónde está? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Ok No se mande el porro Ya me mandé Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, voy ahí ¿Dónde está? Cayo, cayo, cayo ¡Bien, bien, bien! ¡Voy bien! Bailecito, bailecito, bailecito Baile feo, baile ¡Voy bien! Perdo de plata